Boletín Meteorológico número 256 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, Jalapaver, 27 de marzo del 2013, hora de emisión, 8.30, hora local. Sinopsis Meteorológica La vaguada en el suroeste del Golfo de México se ha debilitado y la masa de aire frío que cubre el mismo golfo. La vertiente oriental y la península de Yucatán se prevé comience a modificar sus características térmicas. No obstante, se espera que este día continúe dominando el ambiente fresco a frío y cielo nublado a medio nublado con lluvias y lloviznas aisladas en la mayor parte de la región, así como nieblas en regiones montañosas. Por lo anterior, se recomienda extremar las precauciones pertinentes. Modelos de pronóstico indican la gradual disminución de los nublados y del potencial de lluvias a partir de mañana, así como la recuperación de la temperatura diurna, esperándose un fin de semana estable con ambiente cálido y seco favorable para el desarrollo de incendios forestales y de pastizales. Finalmente, el frente frío número 36 se ha debilitado sobre el mar Caribe. Pronóstico costero Costa del sur de Texas hasta el centro de Tamaulipas. Nublado a medio nublado con potencial de lluvias ligeras y aisladas. Viento del sureste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora. Grado al recuperación de la temperatura diurna. Costa del centro de Tamaulipas hasta Nautla. Nublado a medio nublado con lluvias y lloviznas aisladas. Nieblas ocasionales en regiones de montaña. Heladas al amanecer en partes altas. Viento del este y sureste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora. Grado al recuperación de la temperatura diurna. Costa de Nautla hasta Coatzacoalcos. Incluye el puerto de Veracruz. Nublado a medio nublado con lluvias aisladas. Nieblas y lloviznas ocasionales en regiones de montaña. Heladas al amanecer en partes altas. Viento del este y noreste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora. Con poco cambio en la temperatura. Costas de Tabasco y Campeche. Nublado a medio nublado con lluvias, lloviznas y nieblas aisladas. Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora. Con poco cambio de temperatura. Costas de Yucatán y Quintana Roo. Medio nublado a nublado con lluvias aisladas especialmente en Quintana Roo. Viento del noreste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora. Con gradual recuperación de la temperatura. Pronóstico de mareas astronómicas en metros para mañana 28 de marzo del 2013. Hora del meridiano 90 grados oeste. Tuxpan, marea baja, menos 0.2 a las 21.13 horas. Marea alta, 0.45 a las 3.54 horas. Veracruz, marea baja, 0.11 a las 20.50 horas. Marea alta, 0.60 a las 3.25 horas. Fuente Instituto de Geofísica de la UNAM. Pronóstico regional para el estado de Veracruz en las próximas 24 horas. Cuenca de los ríos Panuco, Tuxpan, Casones y Tecolutla. Nublado a medio nublado con potencial para lluvias de 5 a 20 milímetros. Heladas al amanecer en partes altas. Viento del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora en la costa. Con lenta recuperación de la temperatura diurna. Temperaturas máximas y mínimas Panuco 23,17, Tuxpan 23,17, Pozárrica 22,15, Papantla 21,14 y Gutiérrez Zamora 22,15. Cuenca de los ríos Nautla y Mizantla. Nublado con lluvias de 5 a 20 milímetros. Nieblas y lloviznas en zonas de montaña. Heladas al amanecer en partes altas. Viento del este y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora en la costa. Con poco cambio en la temperatura. Temperaturas máximas y mínimas Perote 12,3, Jalasingo 14,9, Martínez de la Torre 22,17 y Mizantla 19,15. Cuenca de los ríos Actopan Antigua Jamapa, Cotax, La Planicie, Costa. Nublado a medio nublado con lluvias aisladas de 5 a 15 milímetros. Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora. Con gradual recuperación de la temperatura diurna. Temperaturas máximas y mínimas Actopan 25,17. Cardel 26,18. Cotaxla 25,18. Veracruz Boca del Río 25,18. Cuenca de los ríos Actopan Antigua Jamapa, Cotax, La Montaña. Nublado con lluvias y lloviznas de 5 a 10 milímetros. Nieblas ocasionales. Heladas al amanecer en partes altas. Viento del este y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora. Con poco cambio en la temperatura. Temperaturas máximas y mínimas La Joya 12,5. Naulinko 16,8. Jalapa 17,10. Huatuzco 16,9. Coscomatepec 15,9. Y Córdoba 19,12. Cuenca del río Papaloapa. Nublado con lluvias de 5 a 20 milímetros. Nieblas y lloviznas en regiones de montaña. Heladas al amanecer en partes altas. Viento del noreste de 25 a 35 kilómetros por hora. Poco cambio en la temperatura. Temperaturas máximas y mínimas. Orizaba 19,11. Tierra Blanca 25,17. Cosa Malhuapan 24,16. Alvarado 26,18. San Andrés Tuxla 24,16. Catemaco 22,15. Y Acayucan 25,17. Cuenca del río Coatzacoalcos y Tonalá. Nublado con lluvias de 5 a 20 milímetros. Viento del noreste de 25 a 35 kilómetros por hora. Con poco cambio en la temperatura. Temperaturas máximas y mínimas. Haltipa 24,19. Coatzacoalcos, Minatitlán 24,19. Las Chuapas 25,18. Recomendaciones. 1. Por reducción de la visibilidad por lluvias y nieblas. 2. Por heladas al amanecer en partes altas de regiones de montaña. Para información del pronóstico estatal consulte www.proteccionsivilver.gov.mx. En la coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, elaboró Raimundo Contreras e informó Cintia Rajal.